A ver, ¿verdad que sí es a los hijos? ¿Cuánto se baila ahí? No importaba si lo hacemos así, vamos, porque lo importante es divertirlo, ¿verdad? Y nos hemos divertido, vamos a seguir, vamos a seguir propiciando la risa. Y después que nos hemos reído, poniendo todo el cuerpo, ahora vamos a seguir, pero yo vamos a tomar en calma, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a reírnos un poquito más en calma, pero ahora no. ¿Ok? Nos reímos y después ayudamos a la circulación. Vamos a ver, vamos a leer, vamos a leer. ¿Qué pasó? No, 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 no. A ver, no, 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 no. Yo digo las cosas ustedes seguidas, ¿te parece? ¿Ok? Así que cualquier cosa que la empresa soy yo. No hay harina. No hay aceite. No hay aceite. No hay aceite de pollo. No hay leche. No hay leche. Bienvenido, yo fue con otra Estamos preparados para lo que sea Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, la luz la hicimos Porque además no hay uno que no hay luz No hay nada de eso Muy bien Vamos ahora, un poquito más de calma Vamos a hacer Seis tubos, ok, vamos a intentar hacer seis tubos Yo voy a concluirlo a hacerlo loco Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Aquí otro Aquí otro Aquí, hay una subterra aquí Aquí otro, aquí otro Tenemos los seis A ver, aquí los que están por fuera Están siendo un grupo que están en continuidad Ok, a ver, vamos a tener un grupo Grupo uno Ok, aquí está el grupo uno Grupo uno Como yo es más grande Les voy a llamar dos perros A ver el grupo dos Ok Los jueces, los dos gatos A ver, vamos a tener un grupo Muy bien Los voy a llamar dos patinas Muy bien A ver A ver, a ver, a ver Gracias Grupo número cuatro Muy bien Vamos a ir con la antigua El grupo dos cinco Ellas se creen llamar las conejas Y el grupo no parece él Se van llamando los toros Ok No están todas destructadas con su grupo, ¿verdad? Bueno Haciendo solamente como el animal Para botar Los perros a los gatos Los perros a la yegua Y la gallina a los Ponejos Solamente haciendo como el animal Vamos a la pobernos ¡Vamos! Que nasce bien Que res Никite Que me vengan Y la quinta A ver, a ver, ¿dónde estás los perros? ¿Dónde estás los perros? ¿Dónde estás los perros? ¿Un trabajo? ¿Dónde estás porque no quieres que no haya video? Muy bien, ¿dónde estás la vecina? ¿Dónde está la vecina? Nos vamos a ver. Bueno, a ver, ¿y dónde están las yeguas? ¿Ves a las yeguas? ¿A dónde están las yeguas? ¿Y los zorros? A ver, ¿dónde están los zorros? A ver, ¿dónde están las yeguas? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Qué?